Continuamos en esta noche y ahora vamos a conversar con dos de los delegados al diálogo nacional que participaron esta mañana en la inauguración de este foro convocado por el gobierno bajo la mediación de los obispos de la Iglesia Católica. Nos acompaña el doctor Carlos Tunerman, educador, ex-rector de la UNAM, ex-ministro de Educación quien forma parte de la delegación de la sociedad civil, el doctor Juan Sebastián Chamorro, economista, director ejecutivo de Funides quien forma parte de la delegación del sector privado empresarial. Buenas noches Juan, buenas noches doctor Tunerman. Aclaramos para nuestra audiencia que también invitamos a este programa a representantes de los universitarios, de los estudiantes universitarios autoconvocados. Habían confirmado su participación en este programa, pero a última hora cancelaron por razones relacionadas con la protección de su seguridad. Esperamos que el gobierno le garantice seguridad para que puedan circular libremente y que puedan expresarse, participar en programas como este y en otros medios y relacionarse también evidentemente con las bases estudiantiles. Doctor, esta mañana todo el mundo vio a través de la transmisión en televisión cuando usted tomó la palabra y le demandó al presidente Ortega que cumpliera con la demanda de los obispos y en particular con ordenar el cese de la represión y suprimir los cuerpos paramilitares. ¿Cuál es su reacción o su evaluación sobre la respuesta que brindó el presidente Ortega? Creo que no fue específico. Él dijo que la orden ya estaba dada, que la policía, y puso el ejemplo de Masaya, que habían estado cuartelados, que más bien habían sido atacados. En una segunda interrogación ya dijo la orden estadada y entonces yo dije tomen nota todos los miembros de la prensa nacional y extranjera. El presidente ha dicho, digo el señor Daniel Ortega ha dicho que ya ha dado la orden de que la policía no siga reprimiendo ni tampoco las fuerzas paramilitares. Entonces, esta es una palabra que él dijo en el diálogo. Ahora veremos si lo va a cumplir. Veremos si realmente, vamos a ver si sigue la represión o si la represión va a descontinuarse. Porque el diálogo nacional no puede seguirse realizando en un ambiente de represión. Pero no solamente lo dijeron ahí mismo los estudiantes, sino que nosotros como periodistas hemos contatado que es falso lo que dijo el señor Ortega de que la policía estaba cuartelada. Ahí están las fotos, las imágenes de la policía ayer, los antimotines en Matagalpa, disparando no solo en esa ciudad, sino en otras partes. Pero lo que llama la atención es que a lo largo de toda su intervención, el señor Ortega no se refirió en ningún momento a la existencia de grupos paramilitares de fuerzas de choque del gobierno. Dijo que existían del otro lado, que en los estudiantes había grupos paramilitares, pero en ningún momento reconoció que hay fuerzas paramilitares ni tampoco ordenó que se supriman, como dijeron los obispos. Él solo cumplió de los cuatro requerimientos que le habían hecho los obispos en su carta del 11 de mayo, y que le habían pedido que esos requerimientos se cumplieran antes de la instalación del diálogo. En realidad solamente cumplió uno de ellos, que fue la carta de invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los otros tres puntos no los ha cumplido, que es el cese de la represión por la policía, el desarme de las fuerzas paramilitares, pero además se le pedía que no hubiese más agresiones físicas a las personas que ejercen su derecho a manifestarse o a expresarse o a protestar, porque son derechos que están garantizados constitucionalmente, como se lo hizo ver a Ortega en la reunión de esta mañana. Pero también pedían otra cosa, que tampoco se está cumpliendo, que respetaran la dignidad de los empleados públicos, y no llevarlos contra su voluntad a cuestiones que son puramente partidarias y que nada tienen que ver con su trabajo. Esta mañana, mientras yo me dirigía al Seminario Nacional, pude ver al pasar por ENACAL que en buses estaban subiendo a todo el personal de ENACAL. Bueno Sebastián, ¿cuál es la posición de la delegación del sector privado después de este encuentro? Escuchamos tus comentarios, los de Mike Healy, Marianely Rivas, pero no fueron transmitidos en ese momento a través de la señal de la televisión de la Iglesia Católica. ¿Qué posición tienen ustedes y qué evaluación hacen de este evento inaugural? Bueno, en primer lugar, hay que tener bastante claro de que estamos trabajando como una alianza donde estamos precisamente los intelectuales, sociedad civil, empresarios, la iniciativa privada, trabajadores y los estudiantes. Es decir, nosotros solicitamos que estudiéramos en un solo bloque, en una sola mesa, y en algún momento se hizo esa referencia. Y como mesa, habíamos planteado la importancia de que para que se diera el diálogo, se dieran estas condiciones que mencionaba el doctor. La seguridad y la integridad física de los que van a participar en el diálogo, de los que han protestado, y el cese absoluto de la represión a través de fuerzas de choque y grupos paramilitares. Esto además es una cosa que la misma conferencia en Piscopal lo dijo. Entonces nosotros como bloque llegamos planteando esta posición. Obviamente la iniciativa privada como parte de esta coalición más amplia en el puesto que le corresponde, que somos parte de esta coalición, y reforzamos la importancia. Nosotros llevábamos como tema de agenda este tema de la seguridad como un tema fundamental. Y yo creo que los muchachos, los estudiantes, lo expresaron bastante elocuentemente. Entonces en ese sentido, ese tema fue abordado. Creo que ayudó mucho que se planteara y que el presidente lo escuchara de vivo a voz de ellos, porque realmente la impresión que nos dio cuando salimos es que estábamos hablando de dos mundos. Mientras estaba hablando de unos ataques en Israel, los muchachos estaban hablando de ataques a sus propias personas. Entonces yo creo que salimos de esta primera reunión con un sentimiento un poco extraño de cuál es la lectura de la realidad que están teniendo las autoridades. Y en ese sentido creo que Monseñor Mata fue contundente. Monseñor Mata fue contundente con esta definición que él hace, inicia su alocución con la definición de lo que es una revolución y dice de que no pienso ser dramático con lo que voy a decir, pero aquí estamos hablando de una situación peligrosísima. Estamos hablando de una situación de mucha inestabilidad, casi decir que estamos al borde de una revolución y que precisamente para reducir ese riesgo de que caigamos en una vorágine de violencia es que es necesario retirar las fuerzas de choque y las fuerzas paramilitares. Yo creo que en ese momento de la reunión, Monseñor Mata puso al orden, ¿verdad? Por un lado respalda el planteamiento de los estudiantes con relación a la violencia, pero hace una expresión un poco más amplia de lo que en realidad está pasando. Entonces, como reacción general a lo que pasó esta mañana, creo yo que como toda lucha de boxeo siempre hay un primer round, ¿verdad? Donde las partes se miden. Yo creo que las autoridades iban con una intención de atender temas que no son necesariamente los prioritarios a este lado de la mesa, como son la seguridad, detener absolutamente el tema de la represión y el tema de la democratización. Es decir, eso es una agenda que aparentemente al otro lado de las autoridades no estaba muy claro de que estos eran los tres temas fundamentales. Ahora, cuando uno ve la composición de la delegación gubernamental, de la cual no forman parte el señor Ortega y la señora Murillo, sino que hay por lo menos cuatro figuras importantes del gobierno en el área económica, Bayardo Arce, Álvaro Valtodano y el ministro de Hacienda Iván Acosta y el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes. Es decir, la composición está dando un mensaje de cuál es la prioridad para el gobierno en este diálogo. Y al final del encuentro, Bayardo Arce prácticamente estaba ya planteando los puntos económicos de la agenda gubernamental cuando el obispo Álvarez le dijo eso, mándelo para la discusión que vamos a tener el día viernes. Desde la óptica del sector privado, ¿cómo aprecian esa iniciativa del gobierno que prácticamente está diciendo este diálogo, venimos aquí prioritariamente a hablar de temas económicos? No, yo creo que fue una sorpresa a las mismas autoridades la reacción fuerte que hubo en toda la sala de que los temas económicos con todos los problemas que están pasando en el país semi-paralizado y todo, a pesar de las dificultades económicas que este problema nos está llevando, quedó clarísimo de que no van a ser los temas económicos los primeros en atenderse, ¿verdad? porque fue una reacción generalizada sobre todo la de los estudiantes decir, no, no, el tema de los reales lo podemos ver después pero aquí tenemos que hablar sobre la seguridad física de los estudiantes sobre el derecho a la protesta pacífica y quedó clarísimo de que la punta de lanza de este diálogo de continuar sí, yo creo que se va a continuar es una punta de lanza eminentemente política. ¿El sector privado tiene su propia agenda o es parte de ese bloque, de esa coalición que has mencionado? Es decir, en el orden de prioridades para el sector privado ¿qué es lo fundamental en este diálogo? Nosotros enviamos a la conferencia episcopal el jueves de hace dos semanas la agenda como sector privado donde estamos varias organizaciones representadas y en el orden de prioridad pusimos el tema de la seguridad física y la integridad y llevar a la justicia a las personas que cometieron estos delitos eso fue el punto número uno el punto número dos y lo continúa haciendo si lo fue en su momento lo continúa haciendo con mucha más relevancia ahora, después que se transmitió en vivo los muchachos se expresaron de la forma como lo hicieron el tema de la seguridad de los jóvenes es prioritaria de eso no queda la menor duda eso va a tener que ser abordado en la reunión del viernes del diálogo nacional punto número dos el tema de las elecciones en ese momento fuimos bastante categóricos en decir de la importancia que tiene la realización de elecciones libres democráticas y verificables y sobre este punto hay algo que es interesante mencionar que dentro de todo el ruido que se estaba generando en la reunión del diálogo nacional de esta mañana el presidente sí mencionó el tema de las elecciones y dijo tenemos establecido una agenda que nos permita hacer los cambios que nuestro proceso histórico demanda en estas circunstancias no sé cómo interpretarlo pero que estas circunstancias pueden ser circunstancias también muy particulares y mencionó luego a la OEA entonces hay que retomar ese elemento ¿verdad? porque yo creo que aquí pensando en soluciones y pensando en qué es lo que se puede hacer aquí hay que invitar a organismos internacionales a que ya vayamos pensando en la realización de elecciones el tema del cuándo es un tema de discusión naturalmente en el diálogo nacional pero es fundamental pensar en organizaciones que le traigan credibilidad así como se hizo presión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dio un buen resultado así deberíamos de estar pensando en organizaciones Centro Carta Naciones Unidas de la misma OEA ¿por qué no decirlo? ¿verdad? o sea un grupo de organizaciones que vengan a atender el tema electoral yo creo que si si logramos nosotros pensando en la estabilidad en la paz en la solución negociada de esto este debe ser un tema que después de la seguridad y la integridad de los muchachos y de las personas que protestaron en la investigación de los crímenes el tema de las elecciones tiene que ser abordado inmediatamente el representante del movimiento estudiantil le dijo al presidente Ortega y todo el mundo lo vio en la transmisión televisiva este diálogo es para negociar su salida del poder su salida pacífica ese tema está en la agenda de esta coalición evidentemente no está en la agenda del gobierno cuando uno escuchó hoy al señor Ortega y la señora Murillo pues pareciera que ellos están planeando que van a estar que van a gobernar eternamente en Nicaragua pero lo que lo que se escuchó ahí y lo que dice incluso la gente en la calle en las movilizaciones lo que ahora se confirma a través de las encuestas es que la gente tiene la expectativa de que en este diálogo se va a poner ese punto en la agenda y se va a negociar una forma de salida pacífica desde un principio nosotros como sociedad civil hemos pensado que tenemos que ser fieles intérpretes de lo que la gente está diciendo en estas marchas multitudinarias que han tenido lugar en los últimos días y los reclamos fundamentales que vemos en esas marchas son que se haga justicia y que se castigue los responsables materiales e intelectuales de los crímenes que se han cometido pero también hemos escuchado el reclamo de la gente de que no quieren seguir siendo gobernados por la pareja presidencial la gente ha pedido en estas marchas multitudinarias que la pareja presidencial deje el poder y que haya un cambio en el rumbo que lleva el país esa inquietud de la población nosotros tenemos que traducirla también en nuestra agenda como miembros de la sociedad civil y llevarla también al diálogo nacional nosotros creemos que en estos momentos cabe discutir en el diálogo nacional la posibilidad de un adelanto de las elecciones y cuánto tiempo eso también es lo que podemos discutir pero aquí ya hay precedentes en los acuerdos de equipula se estableció el adelanto de las elecciones se hizo una reforma constitucional y se tuvieron que quitar nueve meses del periodo que estaba cumpliendo Ortega el mismo Ortega firmó su acuerdo es decir que ya hay un precedente histórico en que esto es posible mediante una reforma constitucional y que incluso esa reforma se puede hacer en dos legislaturas consecutivas no es necesario que tenga lugar en una legislatura de este año y esperar hasta el año 2019 nosotros creemos que la situación que está viviendo el país que yo la describo como que el país está en estado de rebelión cívica que es algo similar a lo que dijo Monsignor Mata de una revolución cívica pues creemos que eso se tiene que traducir precisamente en una decisión que se tome en el diálogo nacional pero para el cual se necesita voluntad política es decir los delegados que van a estar ahí del gobierno tienen que llevar la suficiente autorización para tomar acuerdo con consecuencias políticas los delegados gubernamentales pues ya quedó al menos sugerido insinuado establecido hoy que van a querer imponer como parte de su agenda temas económicos temas sectoriales el tema de la seguridad social como sigue este proceso el próximo viernes el obispo Álvarez dijo manden sus puntos de agenda bueno ustedes ya enviaron un punto los otros han enviado el gobierno va a entrar va a presentar puntos discrepantes en relación con estos asuntos relacionados a la democratización y a la justicia que es lo que se espera el próximo viernes discutir sobre el tema de la seguridad de las personas que han protestado y la vigilancia y observación de la el desmantelamiento de la de las fuerzas de choque o el acuartelamiento de la policía por eso es un planteamiento que el doctor Turner malo dijo el presidente dijo la decisión ya ha sido tomada habría que ver qué es lo que pasa de aquí al de aquí al viernes pero definitivamente de que los temas de agenda son los mismos temas que se han presentado desde el mismo inicio obviamente el tema de la seguridad y de tener a lo inmediato todo tipo de represión es bastante va a estar en el tema de agenda el día viernes viene la CIDH a regañadientes del gobierno que esperó prácticamente 28 días primero rechazó después dijo que no era necesaria que para eso estaban formando la comisión porra y finalmente viene por la presión popular la presión de las calles la presión y la unidad nacional que dijo queremos que venga una comisión independiente y seguramente estará aquí en los próximos días ¿cómo se resuelve el tema de la justicia doctor? porque la comisión va a establecer la verdad y va a decir quiénes son las víctimas cuáles son los derechos que han sido conculcados y afectados pero el tema de la justicia ¿cómo se resuelve con la fiscalía con la fiscalía de la actual ¿cómo se resuelve con la actual Corte Suprema de Justicia? pues seguramente que esas autoridades no tomarían muy en cuenta los resultados del informe que prepara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la cual va a ser va a preparar un informe muy serio y va a señalar quiénes son los responsables es decir por esa razón es que se necesitan cambios institucionales fundamentales los obispos han dicho que toda la estructura política del país tiene que ser revisada y lo han puesto como uno de los objetivos de este diálogo nacional y eso implicaría cambios en la Fiscalía General de la República cambios en la Corte Suprema de Justicia y eso significa voluntad política para que realmente el pueblo se sienta satisfecho que se está haciendo justicia porque desde un principio cuando Ortega anunció que había convocado y había pedido a los obispos que fueran los mediadores a un diálogo nacional él restringió la agenda a temas económicos a temas de seguridad social excluyendo los temas políticos los temas políticos han sido presentados por la sociedad civil la sociedad empresarial los estudiantes etcétera pero esa era la intención y por los mismos obispos que lo han mencionado en consecuencia tiene que haber una voluntad política para discutir estos temas que son fundamentales de lo contrario no va a haber justicia va a haber un engaño o un simulacro de justicia o lo que Ortega insinó de que él dice que va a investigar también al otro lado o sea que las víctimas van a ser las investigadas y ya estuvo haciendo acusaciones de vandalismo etcétera si aquí todo el mundo sabe que el vandalismo que se ha dado en gran parte ha sido provocado por las mismas fuerzas paramilitares o por miembros adictos al gobierno de tal manera que ese vandalismo proviene más bien del lado del Estado el orden prioritario de esta agenda es seguridad justicia democratización pero hay otro punto pendiente y es que pasó o que que sustituye el tipo de relación que tenía el sector privado con el gobierno hasta antes del 18 de abril cuando eso colapsa entra en crisis por la medida unilateral que el gobierno adopta con el tema de la seguridad social pero después eso es rebasado por la masacre por la rebelión popular y el COSEP y las diferentes cámaras dicen no vamos allá a dialogar no vamos a una encerrona con el gobierno a puertas cerradas debe de participar diferentes sectores con lo cual están decretando que ese modelo está colapsando ustedes sacaron emitieron un pronunciamiento Amchan Funí de los consejeros del COSEP en el que hablan de reconstruir el estado de derecho como se procede a eso bueno en primer lugar Carlos vos sabes que yo represento una organización que por varios años cuestionó y criticó el modelo de concertación económica y decíamos que si bien es cierto traía algunos beneficios y traía beneficios económicos era completamente insostenible esto lo dijimos públicamente en reiteradas ocasiones ¿verdad? fuimos criticados por tomar esta posición de tal manera de que realmente nosotros hemos estado en este modelo que has mencionado un poco aparte del asunto sin embargo como iniciativa privada es importante mencionar ese párrafo que has mencionado en el comunicado que conjuntamente firmamos donde efectivamente se dice reconstruir el modelo basado en la constitución y las leyes ¿qué te dice la constitución y las leyes? que para resolver los temas sociales económicos políticos jurídicos como lo dice el comunicado hay que hay que evacuar las vías legales que te da la constitución la asamblea nacional por ejemplo como la instancia en un estado de derecho donde hay elecciones libres y democráticas ese es el foro donde efectivamente los distintos sectores de la sociedad tengan una posición que decir entonces en el párrafo del comunicado es a eso a lo que nos referimos reconstituir este proceso de diálogo público o privado donde el sector privado tiene una parte importante pero no es absoluta ni mucho menos le corresponde una parte relacionada a asuntos económicos pero que se que se analicen en el contexto de la asamblea nacional de la constitución de las leyes y no en un modelo que a todas luces y en distintos análisis que habíamos hecho en Funide el mismo Andrés Velasco que vino aquí a Nicaragua y escribió un artículo bastante duro criticando sobre la sostenibilidad de este tipo de modelo ¿eso es materia de discusión en este diálogo para ustedes como representantes del sector privado? No, yo creo que está clarísimo de que el modelo anterior está muerto y sepultado pues yo creo de que de alguna manera muchos líderes empresariales se han dado cuenta que realmente estos beneficios que generó durante todos estos años se desmoronaron de una manera muy rápidamente y lo que escuchamos ahora es de algunos líderes que si se ha sabido que este iba a ser el resultado de todo este proceso con tanta muerte y todo tal vez hubiéramos sido un poco más críticos para tratar de evitar una situación de este tipo así que yo creo que desde el punto de vista de este diálogo público y privado estamos hablando ya de un modelo que no existe Los estudiantes volverán al diálogo este viernes bueno, les toca decirlo a ellos pero ustedes están en comunicación con ellos se ha hecho una evaluación de la respuesta que dieron hoy el presidente Ortega y la señora Murillo para evaluar qué va a pasar el viernes claro que la vamos a hacer en mi opinión personal Ortega desperdició una gran oportunidad que se le ofrecía ahí se le estaba dando la oportunidad a él de precisamente hacer una lectura correcta de lo que está pasando en el país pero él sigue haciendo una lectura incorrecta y por esa lectura incorrecta es que no se da cuenta que aquí hay ya un deseo de un cambio profundo y él pudo haber dicho ahí yo estoy dispuesto a adquirir compromisos políticos para que superemos esta crisis de una manera pacífica y no violenta porque las crisis se pueden resolver los conflictos siempre los habrá y se pueden resolver o por la vía de la fuerza y la violencia o por la vía pacífica del diálogo él ya escogió la vía del diálogo y entonces tienen que comprometerse con los compromisos políticos que surjan de este diálogo para que realmente hagamos un cambio que vaya a las raíces profundas de la crisis institucional que vivimos Ortega perdió una gran oportunidad y por eso le dije yo al presidente señor Daniel Ortega su discurso ha sido decepcionante gracias doctor Tunerman o a Sebastián Chamorro estaremos pendientes de lo que ocurre mañana y este viernes nuevamente a los representantes del movimiento estudiantil autoconvocado tienen las cámaras de este programa a su disposición o podemos encontrar otra forma si las razones de seguridad les impiden venir a este estudio pero es importante que conozca la población su punto de vista después de este primer encuentro en el que cara a cara se le dijeron las verdades se expresó el dolor se expresó la demanda de justicia a los gobernantes al señor Ortega que es también el jefe supremo de la policía nacional gracias a ustedes por acogernos en sus hogares regresamos mañana con otra edición de esta noche aquí en canal 12 siempre a las 8 de la noche hasta entonces gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial gracias por ver el video